Los centros de servicio compartidos, especialmente en el área de manejo de la información, o sea, los centros de servicios compartidos de tecnología, no es algo nuevo, es algo que recuerdo que desde por lo menos hace 30 o 35 años empezaron en nuestra ciudad. Empresas o grupos empresariales más bien, que tenían necesidad de procesar la información de todas sus empresas, pues no se les justificaba a cada una comprarle grandes computadores, contratar expertos, hacer todo ese manejo de la información, sino que decidían fundar una nueva empresa especializada, experta en manejar la información, con computadores buenos, con personal muy capacitado y compartían los costos. Eso quiere decir un centro de servicios compartidos, compartir el conocimiento de mucha gente y los costos. del hardware y de los software que se necesita para procesar la información. Fueron avanzando los centros de servicio en distintos grupos empresariales y luego lo natural era que se empezaran a crear centros de servicios compartidos abiertos al público, donde cualquier empresa podía ir a decir, procéseme mi nómina o procéseme mi contabilidad o manéjeme allá mi información archivada o manéjeme las ventas. Hay centros de servicios compartidos abiertos al público y cada vez más empresas más pequeñas tienen acceso a eso porque cada vez los costos son menores. Es decir, yo soy una empresa que puedo procesar hoy una nómina de 10 personas manualmente, pero cuando se me vuelva grande va a ser más difícil procesarla y no se me justifica comprar computadores, conseguir expertos, conseguir quien me mantenga el hardware, quien me mantenga el software, sino que yo voy a un centro de servicio compartido y compro o alquilo ese servicio de procesamiento de datos y de almacenamiento, porque también el almacenamiento de datos a través de la historia y a través de los años se ha vuelto gigante y es muy difícil de mantener. Entonces ellos se encargan de llevarme mi información segura, de una manera segura, puede ser localmente, pero hoy en día la tendencia es que se maneje en la famosa nube, en grandes servidores, donde hay seguridad legal, seguridad de respaldo para manejar mi información. Hay muchos, atrévanse, no les dé miedo, hay software para todo, pero eso sí les recomiendo, hagan una buena negociación cuidando la parte de privacidad de los datos, la parte de legalidad cuando se pierda o se extravíe un dato, porque hay países donde se guarda la información que no tienen convenios con Colombia para ello poder hacer una reglamentación. Eso es básicamente los centros de servicio compartidos en tecnología.